Los juegos ópticos siempre han atraído al ser humano. Lentes, luces, sombras en definitiva, estímulos que nos ayudan a percibir la realidad de una forma distinta. Las cámaras oscuras datadas en el siglo X son el comienzo de las innovaciones técnicas que derivarán en la fotografía y posteriormente en las artes cinematográficas. Si hablamos de la constitución de la imagen, podemos decir que si construimos un pequeño cubo de cartón o el material que quieran, negro, hermético a la luz, en uno de cuyos lados reemplazaríamos el cartón por papel traslúcido, en el lado opuesto al del papel efectuamos un muy pequeño agujero llamado estenopo y ubicamos el cubo de forma tal que el orificio quede orientado hacia una zona muy luminosa, por ejemplo un ventanal, sucederá que sobre el papel traslúcido veremos la imagen del exterior proyectada a través del agujerito. Así habremos construido una cámara estenopéica, también llamada cámara negra o cámara oscura. Esta funciona igual que nuestros ojos, absorbe luz reflejada que pasa por el estenopo, en nuestro caso pupila, y se proyecta a partir del pasaje por cámara negra, en nuestro caso globo ocular, y podemos ver la imagen por la luz en el sensor o en nuestra retina. A causa de la larga distancia focal de las lentes principales, el resultado es un magnífico efecto óptico que hace que los objetos situados a mucha distancia parezcan bastante cercanos. La pantalla sube y baja para poder enfocar las diferentes distancias. Las imágenes en la cámara oscura pueden girar hacia adelante y hacia atrás para visualizar las distintas partes del paisaje. Se pueden ver por encima del horizonte a cierta distancia o por debajo de él para examinar detalles. La palabra cámara deriva del latín camera, aunque su antecedente más remoto conduce a un vocablo griego. Una cámara, por otra parte, es un aparato dispositivo que permite captar, registrar y reproducir imágenes tanto fijas como cinéticas. Cinética significa ilusión de movimiento. Básica y esquemáticamente, la cámara se divide en dos partes esenciales, la lente o objetivo y el cuerpo. Por el objetivo penetran los haces de luz reflejados por todo lo encuadrado, que mediante las lentes contenidas en su interior son conducidos hacia el plano focal, lugar donde se forma la imagen y por lo tanto donde se localiza el elemento fotosensible, sensor o película. Además, la lente u objetivo, al igual que nuestros ojos, posee un sistema de enfoque, en este caso obviamente mecánico. Por lo tanto, gracias a la lente podemos encuadrar, es decir, establecer lo que va dentro del cuadro, determinar la zona en foco o nitidez de la imagen y captarla. La lente contiene en su interior un dispositivo esencial para controlar la intensidad de la luz de la imagen a la que será expuesto el elemento fotosensible, denominado diafragma. El diafragma está conformado por una serie de laminillas metálicas, que arman una suerte de círculo, y al ser desplazadas en forma conjunta, varían el diámetro del círculo mediante el cual se regula la luz, igual que el iris de nuestras pupilas. El cuerpo de cámara es un aparato que encierra y expone todo el resto de los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma. Podemos decir que es el armazón que contiene o soporta el resto de los componentes. Dentro del cuerpo podemos encontrar el obturador, fundamental para establecer la exposición de la imagen. Este regula el tiempo durante el cual los elementos fotosensibles quedarán expuestos a la acción de la luz. Se constituye con una serie de laminillas rectangulares de tela o metálicas que se mueven horizontal o verticalmente para tapar y destapar la entrada de luz. Además del obturador, el cuerpo de la cámara posee los siguientes elementos. La montura, que es la interfaz mecánica entre el cuerpo de una cámara fotográfica y un lente, que se utiliza para cámaras cuyos cuerpos permiten intercambiar las lentes y anexarlos a la cámara. Elemento fotosensible o película es un soporte que contiene una capa o un conjunto de capas sensibles a la luz que reaccionan al contacto con la misma formando una imagen latente. Procesadores, para convertir la energía eléctrica en información digital. Sistema de almacenamiento de la información, como memorias, tarjetas o discos internos o externos. Visores, para ver el encuadre. Controles, reguladores, conectores y menú de opciones para regular el ISO, balance de blancos, exposición y resolución. Un sistema energético, que es la fuente de alimentación, las baterías, las pilas. Un sistema de arrastre, exclusivamente las cámaras analógicas para transportar a la película. Un chasis, que es exclusivamente las analógicas para contener la película. Y otro elemento como el flash, el sistema de sonido, el disparador, para fotografiar, grabar y filmar. Existen diversos tipos de marcas y modelos de acuerdo con el tipo de producción, medio de difusión y las prestaciones. Con esto me refiero a aplicaciones o especificidades o utilidades necesarias. Pero en lo básico, todos funcionan de la misma manera. Una cámara digital es una cámara fotográfica que, en vez de captar y almacenar fotografías en película química, recurre a la fotografía digital para generar y almacenar imágenes. La cámara digital tiene una serie de propiedades o características en su funcionamiento que la distinguen de la fotografía tradicional. Entre dichas características podemos destacar el sensor de imagen, la pantalla LCD, la tarjeta de memoria, entre otros. El sensor, que está ubicado en el cuerpo, es el encargado de captar la luz y convertirla en una imagen. Mayor es el sensor, mejor calidad de imagen y su peso. La pantalla LCD de la cámara digital consiste en un pequeño monitor que se encuentra en la parte trasera de la cámara. La imagen que aparece en dicha pantalla es una maqueta de la imagen que se está fotografiando. La tarjeta de memoria permite almacenar los datos de la imagen una vez que haya sido capturada. El contenido de la tarjeta de memoria puede borrarse, por eso es reutilizable. La tarjeta de memoria puede introducirse en una computadora a fin de guardar las imágenes en carpetas. El ISO lo podemos cambiar para cada una de las fotos, así como también la velocidad de obturación y el diafragma. Cuando hablamos de ISO se hace referencia a la capacidad de la cámara de amplificar la luz que llega de la escena. Son automáticas o semi-automáticas. El lente, tanto como el cuerpo, pueden setearse tanto para estar en modo automático como en manual. El ruido viene determinado por los ISOs altos o en la edición. Cuentan con obsolencia programada, lo que significa que un producto está diseñado deliberadamente para tener un tiempo de vida específico. La calidad de las fotos generalmente es buena, pero va a depender mucho de la óptica, es decir, de la calidad del lente de la cámara. Una cámara de alta gama con un objetivo mediocre dará resultados mediocres en cuanto a la resolución o nitidez. El segundo factor es seguramente el sensor, el tamaño o la tecnología que utiliza, ya que determina el nivel de ruido electrónico y rango dinámico, entre otros aspectos. Y el tercer factor importante sería la capacidad del fotógrafo de sacar partido a las condiciones de la escena, en función de las características o limitaciones de su cámara. En cuanto a las cámaras analógicas, la cámara antigua que utiliza técnicas no digitales para producir imágenes. Este término sirve también para mencionar la fotografía que utiliza rollos de películas, sustancias químicas y cuartos oscuros de fotografía. Se basa habitualmente en un proceso físico-químico que involucra el uso de un material fotosensible activo, aplicado sobre placas de vidrio o sobre una película flexible de material translúcido, actualmente plástico, y su estabilización revelado para la obtención y procesado de las imágenes. La fotografía tradicional ha formado un importante cuerpo de conocimiento que incluye el correcto manejo de grado de sensibilidad de películas y papeles, el manejo de gran variedad de lentes, filtros y fuentes de luz, y la habilidad o cuidado de temperaturas, concentraciones y tiempo de uso con líquidos reveladores y fijadores. De todo esto existen tablas, fórmulas y recetas con números, volúmenes, temperaturas, tiempos y escalas. Las características de las cámaras analógicas son que ésta necesita de una película, un carrete o un rollo, que éste es el fotosensible, por lo que es el encargado de captar la imagen. En las manuales debemos ajustar todos los valores, la ISO, la velocidad de obturación y la apertura para tener la correcta exposición. El grano viene predeterminado por el rollo, hay mucho margen de error debido a la limitación que presenta un rollo fotográfico y la imposibilidad de visualizar la imagen por una pantalla, y es un proceso mucho más largo. Sus componentes son mecánicos y se terminan desgastando. La cámara cinematográfica consiste básicamente en una cámara fotográfica con un mecanismo de arrastre de la película que permite tomar imágenes a cierta velocidad y de una forma intermitente, de manera que en un segundo puede impresionar 24 fotogramas. Por un lado están las cámaras cinematográficas digitales. Generalmente se caracteriza por la alta resolución de las imágenes. El cine digital se graba utilizando una representación digital del brillo y el color en cada pixel de la imagen, en lugar de quedar fijada por emulsión química en el film de celular tradicional. La película final puede ser distribuida vía disco duro, DVD, satélite o internet, y puede proyectarse usando un proyector digital en lugar del proyector tradicional. Por otro lado tenemos la cámara cinematográfica analógica que consta de los siguientes elementos. Un sistema de arrastre que se encarga de desplazar la película dentro de la cámara. Un canal de impresión, que es la zona de la cámara en la que la película virgen es enfrentada a la ventanilla para impresionar la imagen. Y el obturador, que está entre el objetivo y la ventanilla. Es un disco giratorio opaco al que se le ha recortado un sector y que gira sincronizado con el avance de la película abriendo y cerrando la ventanilla. Cuando ésta se abre la película está detenida y se produce la exposición. Cuando se cierra la película, avanza hasta el siguiente fotograma. Finalmente vamos a hablar de los trípodes, ya que muchas veces su uso se subestima. Un trípode, como bien lo indica el nombre, es un elemento de tres patas que tiene una parte superior circular o triangular que permite estabilizar un objeto y evitar su movimiento. Le da firmeza a la cámara. La cabeza del trípode para fotografía debe poder moverse en tres ejes para asegurar la inclinación adecuada. Su uso más común es cuando se quiere hacer tomas con exposiciones muy largas, ya que es imposible que salgan bien con cámara en mano sin que salgan imágenes movidas, como por ejemplo fotos del cielo estrellado, capturas en movimiento, paisajes nocturnos, light painting, entre otros. Igualmente no es su único uso, ya que muchas veces el trípode también es útil para mejorar la nitidez. A veces nuestro pulso no es tan firme como desearíamos y si necesitas una nitidez impecable, un trípode puede resultar un buen aliado. Como por ejemplo, situaciones en las que queremos hacer autorretratos, panorámicas, para crear un timelapse o para utilizar un teleobjetivo, entre otros. Siguiente a eso voy a mencionar algunos de los componentes de los trípodes. Por un lado está la rótula, que es la pieza superior que aguantará la cámara con ayuda de la zapata de sujeción y con la que podremos hacerla girar con ayuda del brazo de ajuste. Después está la base de montaje, que es la construcción que une la base con las patas. Por otro lado está la columna central, que se usa para subir o bajar la cámara y normalmente se hace con la ayuda de la manivela de elevación. El gancho de contrapeso, que se usa para colgar un peso para mejorar la estabilidad general. El mecanismo de bloqueo de pata, que es el mecanismo con el que podremos ajustar la medida de cada pata. La pata, que son estas tres patas que estabilizan al trípode al suelo. El pie, son los tres pies que sirven como base para las patas y se suelen poder regular para modificar algo menos de un centímetro. A nosotras lo que más nos llegó a reflexionar es la capacidad que tiene un dispositivo para captar un momento que a nuestros ojos puede resultar ínfimo y que ese momento puede existir para siempre en una fotografía o en un vídeo y que de cierta manera la cámara funcione como nuestra cabeza, el lente como nuestra vista y que los recuerdos sean esas imágenes reveladas o digitalizadas. Dicho esto, podemos concluir que la fotografía es un lenguaje que nos cuenta algo, por más irrelevante que sea. De esto tomamos como cada persona, sobre todo los fotógrafos, utilizan distintos tipos de técnicas, encuadres y luces, entre otras cosas, como la imaginación, para generar en el espectador un sentimiento o una emoción o un pensamiento en particular.